¡Hola! Bienvenidos a esta teleclase. ¿Recuerdan nuestra clase anterior? Hablamos de que materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio y en el tiempo. El átomo es la unidad estructural de la materia. Podemos separar la materia y la estructura más pequeña que siga manteniendo sus propiedades será el átomo. Podemos organizar la materia en niveles. Los quarks y los leptones que forman neutrones, protones y electrones que forman átomos. Cada sólido, líquido, gas y plasma se compone de átomos neutros o ionizados y estos pueden formar moléculas que pueden ser orgánicas o inorgánicas y forman todo en nuestro universo. Nuestro universo es maravilloso y está lleno de grandes misterios. Hay cosas que sabemos que están ahí. ¿Recuerdas? La materia y... espero no confundirte con esto, pero también hay antimateria. Y los científicos suponen que puede haber materia y energía que no podemos ver. La materia y la energía oscura. Esto suena como fantasía, pero hay muchos científicos observando, experimentando y midiendo los resultados en observatorios astronómicos y otros centros de investigación científica, como el CERN o Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, para poder saber más sobre el origen de nuestro universo y sobre la materia. Quizás algún día seas tú quien haga una gran contribución científica en este campo u otro. Pero para eso, te recomiendo que antes de preocuparte de cosas un poco complicadas, primero veamos algo más elemental. Los elementos. Cuando los antiguos griegos trataban de deducir qué es lo que compone el universo, la parte indivisible que forma toda la materia, pensaron primero que era el agua, luego agregaron el aire, luego el fuego y luego agregaron la tierra. Estos eran los cuatro elementos que según ellos podían formar todo lo que nos rodea. Aristóteles no estaba muy convencido y agregó un quinto elemento, el éter. Cinco elementos para formarlo todo. Hoy en día sabemos gracias a los científicos que la materia no está compuesta por éter, sino por moléculas, y estas están compuestas por átomos. ¿Recuerdas que en la clase anterior vimos una molécula de agua con dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno? Pues bien, el hidrógeno y el oxígeno son elementos. El oxígeno no puede ser descompuesto en ninguna otra sustancia. Y el hidrógeno tampoco puede ser descompuesto en otra sustancia. Son elementales. La ciencia que se encarga de estudiar esto es la química, por lo que para ser más específicos llamaremos a los elementos elementos químicos. Elementos químicos. Los elementos químicos son sustancias simples compuestas por un solo tipo de átomo, y no se pueden descomponer en otras sustancias más sencillas. Hasta el momento, los científicos han descubierto 118 elementos. 92 elementos se encuentran en forma natural, y el resto se han producido artificialmente en laboratorios. Después de todas las pruebas imaginables, los han ordenado, clasificado, y distribuido en la tabla periódica de los elementos. Están ordenados según sus características químicas. Las filas se llaman periodos. Las columnas, grupos o familias. Y también están los bloques. A cada elemento le corresponde un número atómico, que depende del número de protones que tienen los átomos del elemento en cuestión. Si recuerdas la clase anterior, los tres tipos de átomos más comunes en el universo eran el hidrógeno, el helio y el oxígeno. Y los podemos encontrar aquí. Hidrógeno. Aquí está su nombre, símbolo químico y su masa atómica. Como tiene un solo protón, su número atómico es 1. Así que es el primero en la tabla periódica. Helio. Aquí está su nombre, símbolo químico y su masa atómica. Tiene dos protones. Su número atómico es 2. Oxígeno. Nombre, símbolo químico y masa atómica. Ocho protones. Número atómico 8. Parece bastante sencillo. Como les dije antes, pueden encontrar las propiedades químicas de los elementos en esta tabla. Seguramente tu profesor o profesora te hablará más al respecto. En fin, los elementos no pueden ser nada menos de lo que son, pero sí pueden ser algo más, si se combinan entre ellos o con otras sustancias. Cada tipo de materia se caracteriza por su composición química, que describe las sustancias que la forman, y la dota con características propias, que muchas veces nos son útiles. La composición química de la materia se puede expresar en una fórmula química. Usaremos las fórmulas químicas para saber qué es lo que sucede en diferentes tipos de reacciones químicas que estudiaremos. Uso de elementos y compuestos químicos. Según su composición química, podemos encontrar dos tipos de sustancias, los elementos químicos y los compuestos químicos. Dentro de todas las sustancias que conocemos, hay sustancias muy útiles para nosotros. Por ejemplo, el cobre, que está en la tabla periódica. El cobre es el principal sostén de la economía chilena, por el uso que le da la industria, gracias a sus propiedades eléctricas. La fórmula química del cobre es su mismo símbolo químico. Veamos qué pasa cuando combinamos cuatro átomos de cobre y oxígeno gaseoso. Acabamos de hacer una ecuación química que representa la reacción química que produce óxido de cobre. Óxido es lo que obtenemos cuando dejamos algún material, como el cobre u otro metal, al aire libre. El material se oxida. ¿Recuerdas que habíamos hablado de que sin las plantas la tierra estaría llena de óxido? Eso es por la reacción química entre el oxígeno y otros elementos. Bueno, ya es hora de despedirnos. Aprenderán sobre las reacciones y fórmulas químicas con su profesor o profesora. Nos vemos en la próxima teleclase. Adiós amigos.